Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver la previa del partido de liga entre el Huesca y los culés, lo último que ha dicho Koeman en la rueda de prensa, previa también al partido en la que ha tocado varios temas, incluso también el futuro de Leo Messi y lo último de la puerta que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a realizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Sin más dilación chicos, vamos a ver cómo encara el partido de mañana al FC Barcelona en el Alcoraz contra el Huesca, el Barça se prepara para visitar al Huesca el domingo 3 de enero en el que será su primer encuentro de este 2021 en la liga. Los culés no pueden permitirse un resultado adverso frente al colista, el conjunto ostense que no pasa por su mejor momento y se encuentra último en la general con solo una victoria, 9 empates y 6 derrotas es algo que debe aprovechar el conjunto culé. A los Blaugrana no les conviene un empate y ni mucho menos la derrota ya que necesitan sumar de 3 en 3 y mucho más sabiendo que sus próximos partidos como local no pintan sencillos, frente al Athletic Club de Bilbao y al Granada que viene haciendo una muy buena campaña. Todos partidos como visitantes, lo que supone un esfuerzo adicional para los dirigidos por Ronald Koeman. La única victoria del equipo dirigido por Miguel Ángel Sánchez Muñoz Mitchell fue ante el Deportivo Aladez por la mínima el pasado mes de diciembre, aún reciente en la retina del míster por el destacado trabajo colectivo que asumieron sus dirigidos, con el premio al esfuerzo con un gol para Javi Antiveros quien fue imparable por el costado izquierdo, sin embargo los empates han sido la cifra de mayor peso para el equipo durante esta temporada. El actual líder, el Atlético de Madrid, no pudo quedarse con los 3 puntos en su visita y se debió conformar con el empate a cero en el encuentro disputado el pasado 30 de septiembre. Por el equipo local no serán de la partida por lesión Sandro Ramírez, recto anterior, Pablo Maceo, Rotura Fibrilar y Antonio Valera, intervenido del hombro. El posible 11 maños sería el siguiente con Álvaro en portería, Pedro López, Pulido, Siobas y Galán en defensa, Mosquera, Miquel Rico como doble pivote, Ferreiro, Borja García, Ontiveros como medias puntas y arriba, Okazaki. Entre tanto el conjunto visitante toma un poco de aire con la recuperación de Jordi Alba tras su choque de suspensión por acumulación de amarillas y en principio también contará con Leo Messi que estaba haciendo tratamiento en el tobillo derecho pero no podrá contar con Filipe Coutinho, baja por lesión de larga duración. Por tanto chicos aquí tenemos también la lista para el partido de mañana, la conforman los siguientes hombres con Ter Stegen con el 1, con el 2, Serginio Dest, 4, Araujo, 5, Busquets, 6, Aleñá, 7, Griezmann, 8, Pjanic, 9, Martin Bradwhite, 10 para Messi, 11, Dembélé, 12, Riquipuch, 13, Neto, 15, Lenglet, 16, Pedri, 17, Trincao, 18 para Alba, 19, Mateus Fernández, 21 para De Jong, 24, Junior, Firpo, 26, Iñaki Peña, 28, Mingueza y Conrad de la Fuente con el 29, un Ronald Koeman que ha dado la rueda de prensa previa al partido y que ha tocado varios temas como por ejemplo la manera en la que ha arrancado Ronald Koeman la rueda de prensa y es que ha comentado lo siguiente, Quiero decir unas palabras sobre el año nuevo, deseo un feliz año a todos con muchos éxitos y salud, hablando de salud hay que pensar en Eusebio, estamos pendientes de su estado y ojalá se recupere, es un gran tío y quiero desearle toda la fuerza a él y a su familia, así ha arrancado como decimos su última comparecencia ante los medios, abordaremos esta información en posteriores vídeos, Además el holandés ha analizado el choque que mañana mismo mide a Huesca con el Barcelona y se ha referido a otros asuntos que marcan el día a día de la entidad, repasamos por tanto sus principales declaraciones, por ejemplo en relación a los fichajes invernales comentó si no viene alguien es por tema del club, de dinero, lo único que he hecho con Ramón planes es prepararnos para el futuro, hablamos de gente joven y posiciones que deben mejorar de calidad, Tenemos un plan, pero es el nuevo presidente el que tiene que decidir sobre el plazo limitado que hay para fichar, comentó cuando sepamos quién va a ser el nuevo presidente, no habrá mucho tiempo, hemos de estar preparados para hablar rápido del tema deportivo, yo no puedo cambiar la fecha de las elecciones, hay que aceptarlo, Sobre las salidas que puede haber en el equipo dice si yo pienso que algunos tienen que jugar partidos y en este club lo tienen complicado, además queremos reforzar la plantilla, sobre si se arrepiente o no de la marcha de Suárez, comentó no, porque siempre he destacado sus cualidades, fue una decisión del club y siempre espero lo mejor de cada uno, su destino no se puede comparar con el Barça, El Atlético es un equipo muy fuerte que encaja pocos goles y a veces con solo uno tienen suficiente, sobre la situación que hay en el vestuario dice es normal que el equipo tenga sus dudas, porque el último partido parecía imposible que no lo ganáramos, depende de la efectividad del equipo de cometer menos errores y eso nos cuesta bastante, el equipo tiene ganas de cambiar el chip y estamos muy cerca de esto, En datos somos los mejores en acciones del partido pero luego lo importante son los goles y es donde tenemos que mejorar un poco más, sobre su deseo para el 2021 comentó espero muchas cosas como partidos de fútbol con público, sabemos que es el mes de las elecciones para el presidente y habrá que esperar para hablar sobre el futuro, Sobre el futuro de Messi comentó hay que ver la situación de él, hizo la entrevista y dijo que no tiene tomada ninguna decisión, hay que respetarlo, cualquier jugador que acaba contrato es libre para decidir, es un jugador que siempre va a demostrar que quiere lo mejor para el equipo, no es un problema que no se defina ya, hay que respetar su decisión, Y sobre si el equipo tiene Messi dependencia comentó un poco si por su juego, su importancia ha sido muy grande en este club, yo he visto partidos dos años atrás donde el equipo no jugaba muy bien, pero estaba Leo para resolver, por algo es el número uno mundial, por tanto chicos esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido, Vamos a hablar ahora chicos de Laporta que ha remetido brutalmente contra el VAR, y es que Bartomeu dejó el puesto de presidente y ahora se celebrarán las elecciones en el seno culé, muchos son los candidatos que optan al puesto, Laporta quien ya fue en su día manda más azulgrana, vuelve a presentarse al cargo, el candidato a la presidencia charló con marca sobre su proyecto, aprovechó Laporta para dejar un recadito al Real Madrid en cuanto al VAR y comentó, Si baja un marciano a la tierra y Belvar diría rápido que es del Madrid, y recordó también que cuando él estaba al frente del Barça ninguna Champions fue para el Madrid y comentó en ese tiempo se han llevado tres sí, pero durante mi mandato el Madrid no ganó ninguna, Quiso explicar además el porqué de Salona promocionando su candidatura acerca del Bernabéu y comentó, tiene un punto de sentido del humor e ironía que puede aceptarse, no es para provocar, es para marcar perfil, creo que lo han aceptado con humor y simpatía, Por tanto chicos, nuevo palito de Laporta al Real Madrid en el diario marca, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo, Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones, hasta la próxima.